Río Guadalquivir. Y según la ley de aguas, todo río, ribera y arroyo, tienen a ambos márgenes unos caminos públicos, caminos de servidumbre, 5 metros de ancho. Aquí estáis viendo un camino de albero bien compactado, que va en paralelo al Estadio Olímpico y el río Guadalquivir. Y ahí adelante, a unos 400 metros, está el corte. Señalar que el río Guadalquivir, cuando se desborda, incluso las aguas, cubren este camino. Bueno, el camino es muy bueno para que una patrulla del Seprona se acerque aquí y compruebe lo que denuncio en este vídeo. Y aquí la cosa empieza a complicarse. Ya el camino no existe y solamente queda reducido a este pequeño senderito. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y aquí quería llegar. Ahí estáis viendo el río Guadalquivir con la ribera de Huelva, la desembacadura. Y cuando la ribera de Huelva desborda, incluso el agua llega hasta aquí. En fin, aquí serían los 5 metros de servidumbre de márgenes fluviales. Y aquí estáis viendo. Este señor impide el paso, lo bloquea. Aquí estoy viendo un alambre. Alambre de púas, palés. Más alambre. Impidiendo continuar el camino hacia la algaba. Por los marines públicos de servidumbre de la ribera de Huelva. Me marcho por donde he venido. En fin. Lamentable. Lamentable.